Hoy hablaremos de Rubén Castro. Rubén empezó jugando los alevines de Las Palmas. Tras su gran progreso, debutó en Primera División el 25 de febrero de 2001. Su mayor logro de esa temporada, los dos goles que le marcó a Iker Casillas, aunque al final descendieron a Segunda División. La siguiente temporada fue nombrado una de las principales promesas de Las Palmas tras ser el máximo goleador de la Segunda División, aunque eso no pudo evitar el otro descenso, esta vez a Segunda B. En el año 2004 fichó por el Deportivo de La Coruña por un valor de 3,6 millones de euros, pero nunca consiguió ganarse el puesto de titular en el equipo y se fue cedido a varios sitios durante toda su estancia en el conjunto gallego. Tras no poder ganarse un sitio, acabó fichando por el Real Betis Balompié, que esa temporada militaba en Segunda División. Consiguieron el objetivo de ascender a Primera y Rubén Castro fue el máximo goleador en una misma temporada de la historia del Betis con 27 tantos. En la temporada 2011-2012 consiguió anotar 18 goles en la Liga, siendo el máximo goleador de su club y fue considerado el delantero revelación de la Liga. En la temporada 2012-2013 anotó 18 goles en la Liga, convirtiéndose por tercera vez en el máximo goleador de su club y el tercero de la historia del mismo. Esa misma temporada descendieron a Segunda División, pero se convirtió en el máximo goleador de la historia del club con un total de 95 goles. Y luego conseguirían volver a ascender a Primera, donde siguen jugando actualmente. Con la selección nunca fue convocado, jugó en categorías inferiores pero no en la absoluta. No tiene ningún título en su palmarés, pero sí tiene varios récords personales. Y hasta aquí todo por hoy, no olvides darle un buen like y decirnos qué te pareció el vídeo. Hasta la próxima.